hola hola aquí estamos en una nueva serie con los muchachos aquí se encuentra alfredo la jacqueline y este allá está el gato el muchacho como que gato pues si serás que pues este tomado y también a usted antes le dieron sandía con la botella pues no sé mire yo no sé ni de cuál botella está hablando porque ni la he visto de esta que está aquí ve cortemos el vídeo no pues yo no sé va cuántas veces la carla han dado grabar hasta hoy como ya anda bien con beto queremos con este enfermo que está allí ve este y este ve queremos hacer una apuesta de que hay no está haciendo de menos y nos tratan de gato vaya y yo no lo vamos a perdonar de qué pues la 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 hola 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 y usted alfredo que que trance hacia el red alfredo y beto hay por qué le voy a pagar alfredo para que ganen un día de estos 24 horas y se sacan a todo hacemos hacemos una comida va no mentiras bueno entonces vamos a enfocar aquel lado de allá porque este juan está hablando cosas que no debe hablar no para que venga la yolanda porque si no hay hablando no podemos en vez de decir que yo le voy a explicar uno de si hagamos la puesta y ya está hecha no le voy a explicar por qué están peleando porque la gente de qué están hablando ve yo no estoy peleando no ellos van a decir de qué están hablando y van a decir usted dijo peleando ve lo que digo como zombi o naranjo no puede hablar cae ese esqueleto haciendo de que apostemos a ver cuál vídeo tiene más vista si es de los cacorros o el de los dos zombis de naranjo bueno entonces hay algo que quieren decir ustedes porque que dice que subamos un vídeo en el mismo al mismo tiempo dos vídeos nosotras no hemos dicho no que ustedes con el hielo están hablando oye con la cara no con la cara no puede hablar que a ver cuál vídeo tiene más vista pues sí pero eso sí me está causando risa no vida pida van ahí que se suscriban pues no necesito si no no diga por qué digo que no necesitan ir por qué le dice alfredo pues porque también también Cuyuya ¿cómo es? ¿cómo es nuestro hermano? Chichicuba dice usted le ha parecido a Alfredo con Chichicuba no aquí viene una mochila para traje una mochila igualito una mochila negra con una mochila negra igualito se llevaron al pitbull se llevaron al pitbull se llevaron al pitbull igualito se llevaron al pitbull pues si Juan no lo pidieron y no, pues si ve miren que bonito ay que lindo mira, está burlando de ustedes ¿no? sí güey no 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 Juan no 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 así como la yuca de plátano no 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 la yolanda vino y secretio la carla y le dijo que usted si es mentiroso juan no cuántas veces en día vamos se que mmm ahora tú cómo se pone la nada no vuelve a chongue bien y nadie andan a a kraken pues a bailes no a mí me contaron a mí me contaron que ayer había baile Yo fui a la misa, a las fiestas patronales, grabé todo de la pólvora china. Amén, hermanos. No se ve con las cosas de Dios. ¿Cuál fue la predicación? ¿De qué se trataba? Hablaba de dar y recibir. Yo estaba en la primera fila ahí, nada que ver. Y ustedes los dos son re mentidosos porque ni uno ni el otro. Que los bailes no ponen cielo. Díjense que sí porque como yo tengo cuello ahí, yo estaba ahí tomándome una agüita y me hicieron una silla allí. Sí, hombre. Con el DJ, estaba ya sin nación. Juan, la yo la que antes de que llegue a El Salvador nos quita la cerveza. ¿Usted botando latas andaba allí? ¿Ajá, qué fue? Miren que estuvo bonita la predicación de los padres. ¿Cuál día, pues? Ayer el día. ¿No hay de verdad que grabó la pólvora, pues? No, nomás a un amigo le estaba llegando a la pólvora china, ahí es un video de llamada. ¿Un video? A un amigo le estaba llegando a la pólvora china, ahí es un video de llamada. Espere, 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 espere. ¿Y usted fue a la misa? No, chulo, yo no fui. No, pero en el baile andaba, que no le alcanzaba todo el corredor. Este es la cara de la campa, gana, por lo menos. Igual que la llave. Y el burro hablando de muy orejas, porque usted tampoco ha ido a la misa. ¿Su papá y su mamá en la misa en primera fila? Muchas cosas. La fila, allá vive. Allá también vive y aquí trabaja en El Zapote. Yo conozco muchas cosas desde el barrio. El Zapote, sí, el Zapote es a la misa. No sabe nada. ¿Cómo? ¡Pinente! Ya sé eso. Usted dice que anda zombi, ya por ahí era un trato que me echaron ahí. Hay que irse, que la Carla abre. ¡Cielo! Háganla, pues. ¿Sí, ven? ¡Sí! Pues sí, quién fue a la misa, pues. No, yo, yo creo que no. ¿Usted fue a la misa? No. No, la Carla es que no fue porque no tenía lugar, estaba bien atrasada. No, este... Yo nomás voy a comer. Ah, una pregunta hicieron, hicieron este, 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 lo hicieron la vez pasada, el año pasado. ¿Las criaturas ya? ¿Las criaturas? No. Este año no, hasta... Como la Carla la vez pasada, todo el pisto robó, entonces esos que eran conviados. Sí. No le dio el pisto. Por eso me compré un Hilux, y este, me compré una mansión, y todo lo nuevo que había, con el dinero que recaude. Y le creo, ¿no? Sí. ¿Te acordás como ahorcamos la carroza? ¿Te acordás como ahorcamos la carroza? ¿Te acordás como ahorcamos la carrona? Y todo lo nuevo. ¡Negros! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! Estaba yo también porque estaba lejos de ella. ¿Eso es que usted ganó, Carla? No. ¿Y por qué ella ganó? Me hueví el pisto, que no estoy yendo, pues. Bueno, y la ganadora es el zombi y el naranjo. Es coña y un horachero. Ay, serás mentirosa. ¿Cómo llorar en algo así? ¿Por qué llora? Uno llora de alegría. Es que es algo que no van a entender. Ustedes nunca van a entender lo que una mujer siente. Pero bien. ¿Y qué van a sentir ustedes? Digamos que sí. ¿Pero por qué llora? El dinero no es caro. Un hombre siente riquito. ¿Sabes qué piensas? Porque yo no sé qué topear. Este... Las mujeres son iguales. Nos vamos a regresar en el próximo video. Aguadas, algo así son para las mujeres. Sí. Regresamos en el próximo video porque ustedes muchos locos están hablando ya. Esperen que estamos hablando. Esperen que voy a decir algo yo. ¡Salud! Son muy aguadas porque...